Nos vamos a ir preparando la música que nos acompaña Tirauco Chas Se los recomiendo para empezar el día más tranqui Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana Queremos empezar a entrenar porque es que se larga Así que a sacar todas esas sensaciones que nos queremos y a cerrar con la alegría Hoy nos acompaña nuevamente Mateo ¿Qué vale? Bien Así que mientras esperamos Mateo agarra el bolster Silla Cómodos Bien Hoy no hubo mucho bailecito La próxima Bueno Ya estamos llegando Eso es Van observando su postura Observo Si hay zonas tensas Las exhalo Las reconozco Me siento bien sobre ambos isquiones El que no recuerda cómo era Las manos debajo de los glúteos Percibo bien la zona de isquión Corro toda la zona glútea Y voy buscando sentarme entre ambos isquiones llevando el peso por igual La sensación es que me voy un poquito hacia atrás Tengo que sentir el peso de mi tronco Lo tengo que reconocer Van relajando los hombros y chequeando el cuerpo Relajo los hombros el cuello la mandíbula y al inhalar crecemos Creo espacio Imaginamos que nos tiran desde la coronilla hacia el techo Inhalo crezco y exhalando giro la cara desciendo hombros ombligo hacia adentro vuelvo arriba y al otro lado Si tengo ganas de exhalar con sonido saco con sonido Respeten lo que pide el cuerpo La idea es que no se arrastren los hombros solo la cabeza gira al extremo o al máximo y cuando llego al coque acerco el otro Terminamos hacia el lado izquierdo y volvemos al centro Vuelvo a chequear rapidito en una inhalación mi tronco de Tadasana y en próxima exhalación dejo caer oreja derecha hacia el hombro derecho Cuando inhalo vuelvo al eje cuando exhalo al otro lado Lo mismo Trato de concientizar mi faja abdominal al exhalar la activo con más conciencia La cabeza no se gira La mandíbula está floja y mi atención está cada vez más en el cuerpo Bien el próximo que caigo hacia la derecha mantengo y digo sí con la cabeza La plitud se la va dando cada uno siempre con mucho cuidado y suavemente y suavemente dejo caer la cabeza al centro del pecho ahí por debajo un nó puedo ir aflojando la mandíbula suavemente moviéndola hacia un lado y hacia el hombro y volvemos arriba inhalo crezco exhalando dejo caer al otro lado repito digo sí con la cabeza y dejo caer y por debajo un nó bien ahí mismo por debajo me voy hacia la derecha elevo el mentón paralelo al piso cuando llego al máximo hace el comentón y me voy hacia la izquierda exhalando dejo caer y ahora el próximo que voy hacia la derecha me quedo empiezo a decir sí con la cabeza abro y cierro la boca uno más cierro la boca dejo caer la cabeza por el centro del pecho y al otro lado abro cierro como si fueran a gritar pero no grito es el gesto finalmente vuelvo al centro del pecho y ahí vuelvo a hacer un pequeño no llevo ambas manos a la base de la cabeza codos apuntan al suelo hacen bien los hombros y al inhalar mentón paralelo al piso eso abro codos exhalando relajo hombros repito suave vamos entrando de a poco en calor uno más a cada lado cierro codos con igualé inhalo en el centro exhalo y giro suavecito hacia la derecha voy abriendo codos cuando voy a instalar inhalo crezco en esa postura quiero girar un poquito más suavecito sin forzar eso cada vez que exhalo el ombligo lo llevo hacia adentro como si quisiera llevarlo hacia la columna y hacia arriba imagino eso una exhalación más y en la inhalación voy a volver volviendo a cerrar todo creciendo me ayuda a crecer el peso sobre mis higiones y en su próxima exhalación giran hacia el otro lado suave sin mover la base sin forzar voy metiendo ombligo voy abriendo brazos y me escongo dos exhalaciones más ahí en la postura sin perder la base la conciencia abdominal eso hombros relajados y cuando igualé vuelvo cerrando relajo bien los hombros adelanto la cabeza un poquito arriba me sostengo bien esa cabeza si quiero abrir todos los abros si no los mantengo cerrados lo importante es sostenerme la cabeza y una vez que estoy ahí movilizo la cabeza a un lado y al otro suavemente siempre bien sostenida que se abre el serpecho y se agarre el agua movilizo un poquito más muy bien abro grande la boca ahí saco la lengua eso exhalo tres veces inhalo otra vez saco la lengua exhalo y uno más vamos que se abra todo eso chicos bien y las mismas manos me traen la cabeza excelente suelto los brazos balanceo marco las rotaciones recuerda eso balanceo un poquito más firme el abdomen muy bien voy adelante una mano en cada codo tres círculos hacia la derecha amplio y relativamente lento cuando hice tres a la derecha tres a la izquierda eso es cuando hice tres hacia ambos lados codos a la altura de los hombros bien mano derecha al hombro derecho mano izquierda sostiene el codo y lo llevo hacia atrás exhalo cierro abdominal bien inhalo y al exhalar inclinación lateral hacia la izquierda eso izquierda cuando inhalo vuelvo chiquito exhalo vamos dos uno más tres esto ya un poco más dinámico bien vuelvo balanceo más fuerte firme el abdomen una mano en cada codo ahora más dinámico tres hacia un lado tres hacia el otro eso es mano izquierda toma el hombro izquierdo mano derecha al codo inhalo arriba y primero exhalo bajando costillas eso cerrando abdominales y luego exhalo inclinación lateral continuando vuelvo exhalo voy excelente suelto balanceo muy bien llevo manos adelante eso apoyo dedos de los pies y elevo rodillas un poquito es un poco más y hacer copeta las rodillas eso no si muevo las manos bien y vuelvo a bajar las manos por delante de los ojos el que está sentado en silla se para ¿no? y se vuelve a hacer bien entonces voy manos adelante elevo rodillas y hacer copeta las rodillas eso y vuelvo a descender tres veces si no tengo problema de presión alta elevo eso y uno más bien vuelvo abajo eso es y arriba y arriba bien vamos a quedarnos con un almohadón excelente nos vamos a arrodillar sobre el almohadón ponemos más adelante y me arrodillo así de rodillas eso los dedos de los pies apoyan bien en el suelo voy a dar dos secundas a la cabeza bueno muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien 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 entonces pierna derecha adelante el pie de atrás es importante que tiren del talón hacia atrás bien primero fácil manos al muslo bien en la rodilla inhalo y cuando exhalo bajo un pelvis eso voy y vengo uno abriendo el glúteo contraigo el glúteo contraigo abdominales cada vez que voy hacia adelante eso en el caso que no pueda apoyar la rodilla irí ahí y ahí ¿sí? sin apoyar la rodilla atrás ¿sí? ¿quién es la rodilla? sí ahora no bien ¿cuántos vamos? más o menos ocho bien voy hacia atrás y cambio y adelante primero fácil eso cubis al ombligo cada vez que exhalo contraigo glúteo voy y vengo ¿se siente enseguida? ¿se siente como si tira la ingle? ¿ok? bien uno más bien también bien si viene bien ahora vamos a hacer tres cubis al ombligo no eso manos al costado del cuerpo eso y voy adelante un poquito más el pie más el pie eso ahí voy y bueno si vengo bien tres cambio de pierna uno ven que cuando él llega al máximo su rodilla no pasa el dedo gordo eso bien cambio de pierna ahora si vengo muy bien si ya no necesito brazos cuando voy hacia adelante elevo los brazos arriba y vuelvo eso ojo cierro esa panza ¿eh? bien que no se abra la panza y tampoco conbros a la oreja tres bien cambio lo así invierno ¿no? empezamos suave suave y lo vamos haciendo más interno si no las manos en la pierna del músculo uno por el que mejor me quede y vuelvo bajo dos y vuelvo bajo tres mantengo exhalo exhalo relajo hombros contraigo abdominales tres dos uno uno ahora esas manos van a buscar el pie eso floja la cabeza clavo el talón de la pierna de adelante intento estirar esa pierna lo que dé eso si necesito caminar con las manos más floja la cabeza más dé eso es cada vez que exhalo ahí me quedo en la postura cada vez que exhalo intento estirar esa pierna sacando la cola hacia atrás y hacia arriba eso cuando inhalo aflojo un poquito cuando exhalo quiero estirar y para el que esté acortado de esquiotibales este ejercicio lo va a sentir eso cuando inhalo estiro esa columna cuando exhalo quiero estirar la pierna eso mantengo la floja la cabeza eso exhalo tres dos uno vuelvo 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 bajo 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 ahora dejo que la rodilla pase y acerco todo lo que pueda el muslo a la pantorrilla todo lo que pueda ahí te saliste de allá y ahí bajo bien la pelvis exhalo largo tres dos uno voy hacia atrás y cambio de pierna bien entonces habíamos dicho que hubo una postura y las manos al muslo y bajaba así era difícil siempre segunda postura manos al costado del cuerpo y si venía bien ya las manos arriba y me quedo en la postura como mejor me quede exhalo tres dos uno bajo esos brazos suave hasta los pies clavo el talón y estiro cuando inhalo flexiono cuando exhalo exhalo algunos van a poder dejar las manos bien pasando hasta el pie depende va depende de su flexibilidad o su cuerpo como cierre sin forzar es exhalo tres dos uno tira todo eso estiro un poquito más muy bien y vuelvo bajo bajo esa pelvis trato de acercar acá que la rodilla pase el tobillo no hay problema trato de acercarme vamos a la más fácil esa ya es una un poquito más avanzada la pierna ahí si no van las manos al suelo y acá no corre riesgo la rodilla postura baja eso puedo ir como fue el mateo eso mientras no se eleve la pelvis se mantenga bien baja que no se separe la distancia entre el extremo y el extremo excelente muy bien aflojo atrás ambas rodillas hasta la derecha bien ahí junto rodillas separo pies pubis hacia el ombligo bien ahí es como que me voy a sentar sobre los talones entre medio de ambos talones no es que me sienten es como que me voy a sentar muy bien mano derecha al talón derecho eso miro mi talón traigo el pubis hacia el ombligo y sin dejar de mirar el talón elevo la cara todo lo que pueda de la pecho eso vuelvo a descender y cambio de mano mano izquierda al talón izquierdo eso y separo el culete todo lo que puedo siempre mirando ese talón eso y cambio el otro brazo y al costarito eso entonces levanto bien y cambio eso para entrar en talón vamos mano al talón mucho glúteo nada de dolor de cinturidad como que me pegaron un patadón en el culete bien ahora la próxima eso vamos este brazo acaricia y estira eso vuelvo a acariciar y vuelvo a bajar y cambio acaricia ese pecho y estira hoy quiero ir hacia atrás eso y vuelvo acariciando bien cambio ojito eh de a poco estir buenísimo mate bien vamos a abrir a abrirnos un poquito chicos guerreros fuertes pero bien abiertos eh a todo eso muy bien termino por el lado izquierdo siempre los pies un poco más abiertos que las rodillas no olvidéis eso eh y descanso un momento en niño como me decía más poco bien el que puede como Mateo la frente tocaría las rodillas ¿sí? hay mucho trabajo abdominal en niño eso los hombros y despacio arriba muy bien entonces las rodillas sobre el almohadón pierna derecha adelante eso pues vamos a empezar por la izquierda para no darle la espalda pierna izquierda adelante y me giro un poquito hacia la derecha luego esa pierna eso ahí bien tengo que mirar hacia el frente más mira todo eso entonces este pie se va a acercar hacia el almohadón esta pierna va a ir mientras lo importante es que esté alineada la pelvis así que adelanto el pie con respecto a la vista rodilla eso y la pelvis tiene que apuntar hacia el frente ¿entendido? bien y ahí voy y vengo lateralmente el que no puede arrodillarse el pie siempre apunta hacia afuera y voy que no pase acá mi rodilla mi tobillo o así estoy parado para el que está parado el que viene bien ya empieza a llevar manos al pecho ahí y estilo bajo estilo puedo girar la cara también por ese lado eso bien me quedo excelente ahí tenso el arco excelente vuelvo al tenso muy bien aplauso cambio de pie eso primero ahí que estire cubis al ombligo que no se abra la panza ojo eh siempre esta zona cerrada cerrada eso a medida que me voy lo conveniente si puedo sería exhalo cuando voy a la postura y ahí traigo el cubis al ombligo ya manos al pecho bien y si miro miro al dedo medio excelente excelente y me quedo bien una vez que me quede tenso el arco esta mano como que agarra eso lo tenso apunto al techo al centro al centro al suelo bien y vuelvo excelente bien cambio de pierna solo tres ya se empieza a sentir bien estos están buenísimos estos medios guerreros entonces voy uno dos cuiden su rodilla cuiden la alineación tres estiro tenso el arco apunto arriba abajo al centro perdón abajo y al centro bien ahora esta mano pasa el muslo ahí firme esta gira ya me quedé sin sin flechas gira una piedra y lanzo eso vuelvo y lanzo uno más eso esta mano da buen apoyo le sobra brazo puede agarrarse de la pierna eso va a depender cada uno exhalo largo tres dos estiro esos dedos uno y volví excelente me apoyo en el muslo apoyo el antebrazo y bajo y este brazo estiro y el que viene bien puede bajar el brazo al suelo y ahí no se ve nada ahí quedamos sin que se vea bien tres dos uno y volvemos hoy nuestros camarógrafos de youtube fallaron ahora se ve mejor disculpen mordos eso no se si consiguieron el pase para venir por eso eso los de instagram que somos modernos sí eso eso voy uno entro en calor sin abrir panza dos tres bien me quedo tenso el arco eso apunto al cielo a la tierra y al centro excelente bien ahora me quedé ya sin flechas sigo porque estoy en media lucha nos vamos a abandonar piedras vamos voy uno dos me apoyo en el tercero me quedo tres busquen su apoyo el que puede mira la mano de arriba tirando la cabeza hacia atrás estiro palma de las manos dedos panza cerrada tres dos vamos guerrero espérense un grito si lo necesitan uno vuelvo apoyo antebrazos en el caso de que este ha cortado necesito apoyar antebrazos y si no busco el suelo eso si vengo bien ven acá mateo le conviene llega el piso eso y voy abriendo ese pecho tres dos si me molesta puedo mirar la mano de abajo uno y volví esa agarrera muy bien y arriba bien equilibrio eso empiezo a sacudir bolster está buenísimo puede ser bolster no tengo un acuadón de esto como hago para crearme para que sea más desafiante cualquier frazarita chicos cualquier cosa ya me ayuda que el piso no esté estable para hacer equilibrio para hacer equilibrio bueno bien mateo tiene el bolster más en el bolster tiene el medio círculo lo hacen en ese bien entonces eso vamos pasando voy pasando pasas y cadenas eso vamos a ver voy así de acá piso bajo piso bajo eso piso no lo saques siempre queda una siempre queda una eso bien para ordenarnos vamos a empezar con la mano derecha la pierna derecha en equilibrio entonces la pierna derecha queda arriba del desnivel flexiona siempre la pierna de base y ahí me cruzo pego el pie a la pierna no lo traben porque si no aflojan la musculatura eso tres dos uno salgo cambio van a ver que ya es mucho más duro que hacerlo directamente en el suelo siempre si siento que no tengo equilibrio a mano en las sillas tres dos uno cambio excelente el otro lado tres dos uno cero en las piernas cambio y y y abro así en candelabro los brazos y veo que vengo bien y no no y lo cierro solo lo cierro no los monto eso eso tres dos uno abro y cambio subo el otro cruzo así que se gire la pelvis solo lo junto tres dos uno y solté excelente aflojo eso me protejo la columna lumbar y volví excelente talón hacia adentro cerquita de la pared puedo poner el almohadón si sé que no voy a hacer equilibrio cerca más cerca y bajo 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 hasta cucurilla o malaza mejor dicho el que puede hacerlo sin apoyarse en la pared se retira de la pared eso y los brazos empujan las piernas y las piernas a los brazos dos uno apoyo manos solo apoyo manos y voy a puntita de pie uno y bajo dos voy a equilibrio no mañana sí y tres mantengo ahí mis piernas apoyadas eso tres dos uno aflojo me siento mirando hacia el patio adelante y nos vamos a acostar vamos a acostar eso eso ahora se ve que la pv abajo bien entonces ya que está el cuerpo caliente antes de que se enfríe piernas al pecho ambas y aún haciendo con dolor de cintura eso es bien entonces piernas junto planta con planta cada con asa dos llevo los pies a la altura de la cara al exhalar los quiero acercar a la cara lo que cada uno pueda al inhalar estiro brazos al exhalar acerco dos tres excelente ahora levanto la cabeza al inhalar al que le duele el cuello se agarró la cabeza y levantó la cabeza con el brazo exhalo levanto los hombros con fuerza abdominal y ahí mantengo la pierna izquierda y la derecha la suelto Mateo imagina que te duele el cuello así que con una agarrarte la cabeza esa con el lajo en planta a ver ancho en punta y la desciendo en punta eso exhalo cuando uno necesita agarrarse la cabeza está mostrando como es bien tres dos uno vuelve esa pierna aflojo junto planta con planta aflojo la cabeza un momento bien llevo los pies a la altura de la cara exhalo eso uno contraigo mucho vuelto la pierna izquierda la estiro la centro y la desierto eso la pierna izquierda tiene mucha fuerza cuando llegue al piso tiro del talón tres dos uno y vuelvo apoyo cabeza exhalo dedos gordos del pie la nariz imagino uno dos sí fuerza de brazos no fuerza de ombro ni pecho tres bien suelto una pierna suelto las ambas piernas las estiro al techo apoyo bien el sacro bien apoyado lo diría una pierna desciendo excelente muy bien flexionamos rodillas apoyamos pies brazos acostados del cuerpo inhalo elevo la pierna exhalo la pierna elevo dos uno desciendo solo voy a traer me agarro el pie axila está pegadito me gala me gala la axila y que no se mueva la pelvis eso y al techo bien me agarro de la pantorrilla y encajo la rodilla a la axila uno dos tres eso la alineo la pierna y la dejo en paz la suelto ahí nomás manos al costado del cuerpo levanto pelvis eso empiezo a estirar la pierna al exhalar estiro eso mantengo pelvis más alta vamos todos eso uno exhalo dos cabeza quieta y exhalo tres abajo rodilla izquierda axila la puedo tomar con ambas manos encajo la axila uno aflojo dos voy haciendo el movimiento más en este escalón dos excelente ahora la centro esa pierna y la dejo en paz bien brazos al costado del cuerpo inhalo arriba más alta seculente uno exhalo dos y exhalo tres y abajo muy bien ambas piernas se va a dar con asana hacia la cara así que mentos esta mano que me queda me puedo sostener la cabeza porque si no no sirve y con esta la pierna esta la estiro y la desciendo eso imagino que cuando veo que ya no avanza tiro del talón lejos tres quiero llevar por detrás de la cabeza tres la mano que me queda libre me sostengo la cabeza para que no sufra estiro punta de pie y desciendo eso si veo que no llega más la pierna ahí tiro del talón exhalo y esta otra me la quiero llevar detrás de cabeza tres dos uno excelente vuelvo el último exhalo quiero llevar detrás de cabeza miren como avanzó bien no se si se nota eso es y abajo estas cámaras son del año 98 pero no importa uno y otro bien ahora si vengo bien las manos se unen por detrás de la espalda y tipis que se abra el pecho tres dos uno y desciendo suave muy bien hacer por rodillas al pecho hacia el techo desde los talones muy bien me agarro los fémiles como hizo Mateo un talón dinámico más dinámico que me sea posible muy bien muslo derecho hacia un cuatro arriba del izquierdo abrazo el muslo izquierdo ven el tobillo tiene que pasar cabeza cómoda voy a hacer un pollito para el cuello un pollito para el cuello bien cada vez que exhalo la idea es que pierna esté alineada tobillo y rodilla alineada cuanto puedo acercar sin tensar hombros alineado y ahí van a empezar a sentir toda esta zona que tira y está bien punta talón un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve diez bien, excelente suelto apoyo esta pierna en el suelo la izquierda la derecha la cruzo como si quisiera llevar mi pie al costado de mi cadera derecha a la rodilla la mano derecha perdón esta es la derecha la izquierda está tomando el tobillo traigo esa rodilla hacia el pecho y este pie es como que lo quiero llevar hacia el piso imagino ahí se siente todo ¿no? ya la cara de Mateo me lo dice entonces acerco el pecho y luego alejo acerco donde tira más sí, perfecto pero cuando acercamos acerco y luego alejo y la idea es fijate si podés alejarlo 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 ven ahí que vaya descendiendo descendiendo el tobillo que el pie tenga movimiento ahora lo buscamos del otro lado entonces ven si quiere alejar y luego lo quiere acercar exhalo y des uno más bien va eso anda haciendo una fuerza de una rodilla contra la otra bien traigo me quedo la que más me cuesta por ejemplo ahí un poquito más exhalo el dolor tres dos uno y solté sacudo esa pierna traigo la otra agarrándome los fémures con eso Mateo vamos sacudo punta talón dinámico suficiente hago el cuatro con pierna izquierda abrazo muslo derecho ven que pasó el tobillo él lo puede girar girarlo mate así se nota que lo pasaste ven el tobillo no se trata bien ¿cuánto puedo acercar? alineado nada de tensar hombros hombros lejos de las orejas fuerza de bíceps eso y ahí estiro y punta talón así se va a subir la lomba muy bien suficiente flexiono apoyo ese pie en el suelo cruzo el otro sometomo del tobillo sin que se mueva la pelvis estiro la otra pierna suavemente ahí alineada bien y el trabajo va a consistir en como que lo quiero llevar hacia el piso y luego arriba de la otra rodilla alineado eso que la bula es solito bien este no es fácil no sé unos 3 segundos para un lado otros 3 segundos para el otro el tiro tiene que dejar al palco está imagínate puedo cambiar eso van observando el dolor las tensiones las exhalo las rigideces las exhalo uno más traigo hacia el pecho suelto suelto se siente y sacudo al techo vamos ambas piernas traigo la otra y empiezo a sacudir hago como una especie de bicicleta moviendo los soltajes los pepones mover los tobillos eso suavecito más como sacudir luego vuelvo a sacudir hacia el techo sacudo brazos sacudo como el gato cuando un poco más vamos sacudo 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 eso más exhalo 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 y suave cada vez más suave más suave hasta ir volviendo a la quietud y una vez en quietud miro punta de la nariz y el trecejo un poco más aprieto fuerte y relajo ahora voy a ser consciente de mi relajación dejando que el cuerpo caiga se hunde en el suelo suelto todo pensamiento que aparezca lo exhalo exhalo toda tensión me voy metiendo en el cuerpo inhalo calma exhalo rigidez inhalo tranquilidad exhalo con cada exhalación voy soltando más y más todo pensamiento todas tensiones y rigideces mentalmente afirmamos que nada me turde que nada me asuste todo pasa Dios no me abandona con paciencia todo lo consigo Dios no me falta y con eso me basta no me up yo